Soy Perl, estoy rotísimo, o sea, no hay más que decir. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Brawl Stars. Y hoy voy a abrir todos los drops que nos han dado a lo largo del evento de los Star Drops. Para el que veo a Narnia y no se haya enterado, se ha hecho un evento por kills en Brawl Stars durante esta temporada y yo no he abierto ninguno de los que nos han dado gratis, tenemos aquí dos épicos, un mítico y dos legendarios. Acaba el evento mañana, con lo cual no creo que se llegue a más, así que vamos a abrir ya. Aparte de jugar dos partidas en las que voy a conseguir otros Star Drops más, vamos a empezar abriendo dos y vamos viendo qué nos toca. Voy a empezar con los dos épicos, no creo que me dropeen nada interesantísimo en los épicos, ¿vale? No lo creo. Y lo único bueno que me ha tocado en todo este evento ha sido una skin de Dug en un Star Drop mítico, ¿vale? Os recuerdo que en la tienda podéis poner aquí abajo a la derecha todo el código WIZAC y lo único, único, único es esto que me han dado. De hecho, os la voy a poner y os la voy a enseñar, que me ha tocado esta skin de Dug Dragón, que ya ves tú que es un poco sin más, pues me ha tocado en un Star Drop mítico. O sea, no es que haya abierto un Star Drop mítico, sino dentro de los Star Drops, una partida al día te dan dos Star Drops, porque te dan doble. Luego, cuando ganas cuatro, te dan otras dos Star Drops y cuando ganas ocho, te dan otros dos Star Drops. Y dentro de esos, pues las probabilidades de que te toque cada bicho, os lo subí el otro día y podéis ver la probabilidad que tenéis de que os toque uno legendario, uno mítico, etcétera, etcétera. Pues el tema es que me tocó uno mítico solo en todo este proceso, es lo mejor que me ha tocado. Y en ese mítico me dieron esta skin de Dug, que bueno, no está mal, es una skin gratis, por la cara literalmente. Mira, el WIZ este me está hinchando lo que vienen siendo las bolas, así que independientemente de que me mate o no, lo voy a matar. O sea, voy a ir en línea recta por él, me da todo igual. Me da igual, me da igual, o sea, me da igual, mátame si quieres, te voy a matar. Voy contigo. O sea, me da igual, esto es por pesado, ¿vale? Es por pesado, es que eres muy pesado. Muy pesado y muy bobo, no me puedes matar, tienes un gust, no lo intentes. Vale, ahora vamos a ir a por el Fang, porque no me puede matar. Y diréis, ¿cómo que no te puedo matar? No, porque tengo ulti, no me hacía falta la ulti, la verdad. No conté con que tuviera tan poco daño o que pegase tan poco. Cualquiera de las dos. Vamos para allá. Adiós. Esto lo llamo yo ganar con potencia. No me llevo ya, creo, los star drops. Hay que jugar una más. Así que no pasa nada, jugamos una más. Llevamos este star drop y así nos tocan dos más. Y luego puedo abrir otro mítico y jugar cuatro y abrir dos legendarios y jugar. Lo vamos viendo, con calma, no hay prisa. De momento, a ver, hay una pearl. Las pearls son complicadas porque son jugadores que pueden ser de nivel alto y porque pearl está muy rota. Básicamente, no he comprado a Chuck de acceso anticipado, porque son 24 pavos. Me parece que es pasarse, la verdad. Tengo que mentir. Entonces, nada, simplemente vamos a venir al medio con toda la calma del mundo y me pillo todo lo que me haga falta. A ver, cajitas por aquí. Cuidado con este dug. Escapamos. Vale, nos vamos. Un dug contra dug no suele ganar ninguno porque te tiras la ulti y ya está. Pero me parece que a él le están pegando bastantes. Pero bueno, ha pillado una caja más que yo, ¿eh? Y está por aquí metido. Vale. Han puesto un emote de hacerse amigos. Así que seguramente sean los dos contra mí. No me interesa. Me voy al medio. Por suerte la Evelyn es malísima. O sea, es equipo del dug, pero es muy, muy mala. Pero sí que es cierto. Hay que tirar esto. Perfecto. Bien. No, ha tirado esto. Bueno, hemos matado a Pearl, pero dug lo ha hecho muy bien por tirar ulti. La Evelyn se había hecho equipo con el dug, pero bueno, hemos ganado igualmente. Si no me equivoco. No sé si quinto gana, eso es cuarto. No, es cuarto el que gana, es no quinto. Bueno, pues no pasa nada. A veces pasan esas cosas en showdown, la gente se hace equipos y es lo que hay. Y un dug contra dug siempre es complicado porque tú te tiras ulti, pero él también es difícil, la verdad, de jugar. No es un matchup cómodo. Y van a volver los duelos. Me parece que van a volver los duelos en Brawl Stars. Algo de lo que tengo muchas ganas. Uno de mis modos de juego favorito. Uno contra uno. O sea, mola un montón. Uf, es verdad. Este bicho atraviesa con sus básicos. Hay que tener cuidado porque me puede matar. No creo, pero podría matarme. Me gustaría ver si las cajas de arriba están todavía allí porque yo creo que sí. Efectivamente. Me da tiempo a pillarlas porque aunque llegue la tormenta luego tenemos plataforma para irnos. Da igual que activemos esta, ¿eh? Está la otra justo al lado. Entonces tenemos mucho margen y además está feo que lo diga, pero así haces tiempo hasta que llegue el final de la partida es más posibilidades que tienes de quedar en el top 4 y llevarte tus star drops. Bueno, cuidado con el booster que pega. Y la MZ como nos pide también pega. Booster es un problema porque tiene rango y tiene vida. Tendría que pillarlo a melee para ser capaz de matarlo. Y me lo va a poner muy difícil. Quiero ver si yo pillaré esta posición en plan de que no se acuerden de que estoy aquí. Vale, se acordó. Da igual, me pongo aquí y ya está. Si quiere tirarnos ulti que nos tire ulti. Quiero poder bajar, ¿sabes? Zonear a la MZ pero es complicado. Vale, aquí lo he conseguido. La obligo a ir hacia donde yo quiero y gano el medio. No te lo recomiendo. No por nada. Es porque hago mucho daño. Me da un poco igual que me pegue el fang. No me van a matar. Tengo ulti. O sea, en realidad no me pueden hacer mucho. Pueden quitarme un poco de vida. Las patadas de fang desde lejos no quitan mucho. ¿Crees que pegará al mismo sitio? Sí. No. Solo quedamos tres. Entonces, no sé. Uf, MZ se la ha jugado aquí. Ahí no puedo hacer mucho. Solo posicionarse así. Vale, ahora hay que esperar. MZ solo puede venir hasta aquí con el teletransporte y si no se muere. Así que simplemente voy a venirme para aquí para que el fang no me dé mucha lata. Y en cuanto caiga MZ la matamos y nos matamos entre ellos. Yo tengo ulti así que seguramente gane yo. Ha venido por arriba porque el fang es tonto y no me ha zoneado a mí. Entonces, pues es lo que hay. Pues nada. Lo que voy a hacer es tonear yo al fang. Ah, está ulti. No tiene ulti MZ. Nope. Me quiero curar. A ver si me dejan. Sí. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me he tirado ulti! ¿Qué dices? ¿Cómo? No sé. Bueno, da igual. Nos llevamos el star drops. Le he dado al botón de la ulti. O sea, no entiendo qué es lo que ha pasado ahí porque era win clara. Pero bueno, la cosa es que el fang es tonto porque podríamos habernos enfrentado en uno para uno y yo no iba a morir si la ulti se hubiese tirado que no fue el caso. Vale, especial, especial, especial y especial. Bienvenidos a mi mundo durante el evento de star drops. Solo abro drops especiales. O sea, es una basura. Bueno, chicos, tenemos un mítico y dos legendarios. Vamos a abrir un mítico y un legendario y vamos a por el otro star drop. En el mítico, un emoticono de Frank. Vale, aquí se viene la chicha ya. Esto ya es otro nivel. Así que puede tocarnos una hipercarga que sería lo más top que nos puede tocar y no creo que pase pero cerramos ojos. ¡Ojo! No me lo creo. No, tío, pensé que era Chuk por un momento. Bueno, me han dado una skin de Bonnie Unicornio. Vamos a jugarnosla y a ganar cuatro partidas y abrimos los star drops que nos quedan que son dos y el último legendario y dentro de eso me puede tocar algo muy épico. Pero bueno, no ha estado mal lo que pasa que, bueno, ha sido un poco de mala suerte eso de... A ver, una skin no está mal. Lo peor que te puede tocar supongo que es un emote o un... o un spray. Yo creo que un spray en un star drop legendario es lo peor que te puede tocar. En realidad estaba esperando que le pegara el león. La Evelyn no se va a acercar, simplemente está pegando porque sabe que tiene el agua ahí disponible para ella. Y ahora se va y ya está. A ver, quedan nueve. Yo tengo cinco, pero es que es un mapa malísimo en verdad. No sé por qué estoy jugando aquí. Es un mapa muy malo para Dug. Es un mapa horrible porque es como de mucho rango y no le pego a la gente. Me irá por Bonnie. Bonet. No, esperar. Me curo full. Vale, vengo por aquí. Perfecto. Ha gastado ulti el... el Dug. Bien jugado por parte de Sandy. Lo mata. Me llevo yo su caja. Y ahora hay que zonearlo un poco simplemente. Zonearla, pero curándome, eh. Vale, es un genio. Ha gastado más los básicos. Luego seguramente juego otro mapa. Estas partidas en Southdown duran demasiado... Los mapas son demasiado grandes y la gente campea mucho. Eso juego otro brawler. Juego una Pearl, por ejemplo. Ya os he enseñado la skin. La Evelyn esta es muy pesada. No tengo ulti. Estoy muerto. Nada, porque... Mira, no me llevo ni siquiera ficha. Es un coñazo. Con Dug aquí no vamos a hacer nada. Pero para que veáis un poco la diferencia entre jugar... De hecho, mira, tengo a Pearl ya. Y eso que no he jugado casi con ella. Más copas que Dug. Simplemente porque está... A un nivel que no tiene ningún sentido. Pero es que si no es muy larga la partida porque yo soy generalmente en estas copas, en las partidas. Puede que me muera antes, pero soy generalmente el que más mato porque estoy todo el rato buscando pelea y la gente campea mucho y yo no. Y claro, Dug no me permite matar en este mapa, ojo, porque es un mapa de Rankeds. Es un mapa muy abierto. Fijaros todas las aberturas que hay por aquí. A mí con Dug me cuesta muchísimo hacer nada en este mapa. Ah, qué pena. No la he pillado al momento entonces no he podido pillar el trampolín. Esto es claro. Se nota mucho la diferencia. Ahora con Pearl y con Pearl con 5 no te quiero ni contar. 4, da igual. En verdad es indiferente. Con Dug tienes la tranquilidad que te puedes meter en cualquier arbusto. Con Pearl, bueno, no es que no puedas, pero... Va a querer escaparse por el agua, pero no puede. Soy Pearl. Adiós. Te mueres ahí. Estás muerta igualmente, o sea, no puedes hacer nada. Me da igual perder tu ficha, pero te mueres. Vale. Este tío está muerto en principio. Soy Pearl. O sea, el burst que tengo no es normal y si me dejas darte básicos más aún. Tengo ulti y tengo gadget todavía. Debería comprobar arbustos antes de meterme aquí. Aquí no creo que haya nadie. Aquí tampoco. No me gusta comprobar arbustos con Pearl porque pierdes la pasiva del horno. Por eso no suelo hacer horno por otra cosa. Puedo ir prácticamente sin comprobar, en plan a lo loco. Una Willow ha matado a un Byron y no los he visto pelearse. Entonces, ¿dónde están? No lo sé. O sea, la partida en sí no es que haya sido corta. No sé dónde están. No, está aquí. El tema aquí... Es que va a ser mejor pillar el trampolín, creo yo. Porque no se lo espera y le gano el ranco. La ha quemado, creo que es suficiente. Ya está. Soy Pearl. Estoy rotísimo. O sea, no hay más que decir. Es súper absurdo, pero es así. Y como veis, esto solo nos da una partida porque la que dar quinto no vale. Entonces, voy a irme, porque no hay duelos aún, voy a irme a Brawl Ball. No, me parece que la comunidad ya se votó en Twitter o algo así y salió duelos o iban a hacer una votación. No lo sé, no lo he visto aún, pero creo que vuelve duelos, me suena. No lo sé, pero me gustaría que volviese duelos. Sería guay. Me duele decirlo, pero he ido a jugar una Brawl Ball. Me ha tocado gente tan mala que he dicho, lo siento, pero me vuelvo a South Down. O sea, sé que las partidas son un poco más largas, pero es lo que hay. O sea, lo que he vivido yo en esa partida de Brawl Ball, aparte de que se ha agotado los dos minutos, que si hubiese acabado una partida de South Down, me tocó un RT en mi equipo, que para llorar, pero para llorar. Así que nada, chicos, seguimos con South Down, si South Down nos gusta. Vale, me ha pasado lo mismo de antes, pero esta vez estaba prevenido. Creo que está muerto, al principio lo que me ha dado es suficiente. Ahí está. Me ha robado una caja, porque en realidad si hubiese pillado la caja y luego lo hubiese matado a él, hubiesen sido dos y solo me lleva una. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos una Pearl con cinco fichas, muchísimo daño. Y tengo dos gadgets. En principio es un... Uf, hay dos Crows en la partida, eso me da pereza, eh. Pero bueno, cargamos pasiva mientras no se acerca nadie. Es lo que hay, lo siento. Tampoco tengo mucho más que hacer aquí. Tengo rango, pero no tengo daño como para matar a alguien en este rango. Y hay que esperar, porque hay dos Crows envenenan, son muy pesados, tienen una ulti para escapar. Va a ser un poco difícil, pero bueno. Bueno, el León nos ha regalado aquí una ficha y una kill, con lo cual una persona menos. Y quiero matar al Crow de la izquierda. Este no sé si será equipo del otro. El Max o simplemente está esperando y ya está. Yo esperaré aquí a ver si alguien pilla algún teletransportador o algo. Vale, la Max está muerta. Y me queda un gadget que va a ser para uno de los Crows en principio. Vale, voy a zonar al Crow de aquí. Tiene ulti y salto para salir de ahí. Vale, ahí va el salto. Perfecto. Tiene una Pearl. La he quemado, pero puede que me muera. Sí, nos morimos los dos quemados, uno por el otro. Solo que yo muero antes. Así que quedamos terceros, lo cual nos sirve. No me voy a quejar, ni mucho menos, pero terceros. Vale, chicos, os he ahorrado un poco de sufrimiento porque si no, podíamos estar aquí hasta mañana. Son muchas partidas y son muy lentas y este mapa es especialmente lento, la verdad. Ha pillado el tic esta caja para morir, así que yo no se lo voy a impedir. Y simplemente deciros que me queda esta partida y ya conseguimos el último combo de los dos Star Drops que nos queda del día de hoy. Y aparte de eso, la apertura del Star Drop legendario, que la verdad que tengo bastantes ganas. Me ha costado guardarlos porque tengo bastante hype por lo que pueda tocar, así que guardármelos ha sido duro. Este tío está muerto, no hacía falta ni usarlo de quemar, pero vale. La vela en principio también está muerta, no sé a dónde iba, pero me la mato también. La rosa en principio también está muerta, tampoco sé a dónde iba, no sé a dónde iba ninguno, si soy sincero, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero es que ha sido como venir a morir cada uno, uno tras otro. He visto al poco que se ha ido hacia aquí. Si no me equivoco, ahí está, está muerto. Se ha equivocado de camino, no tiene nada que hacer, no tiene daño. No jueguéis poco en Shadow Down, no vale. Tengo 11 fichas con Pearl. Literalmente, si no gano esta partida, os juro que os regalo 50 pases de batalla de Brawl Stars esta season. O sea, si no gano esta partida, os regalo, pero vamos, 50, os lo estoy diciendo, para nada lo voy a editar si pierdo. Si no estáis viendo esto, si estáis viendo esto, no lo sé, no sé qué deciros. Vale, me queda uno. No tengo mucha vida y no tengo gachi, ¿vale? ¿Quién me puede matar ahora mismo? Una Shelly que encadene dos ultiseguidas con hipercarga podría matarme. Un RT con una ficha no me va a matar. Chicos, ya os lo digo. Ya no va a ser el caso. ¿Vale? Hasta luego. ¡Ostras! Cuidado que se nos lía. No, no se nos puede liar. Quería ver cómo era el timing, ahora ya lo sé, pero no pasa nada. Primer puesto. Y chicos, nuevo rango de maestría, además que nos hemos llevado. Atentos. Dos Star Drops. El primero, ni más ni menos que especial. O sea, sé, una basura infecta que nos va a dar oro o fichas de poder 22, 51. Y el segundo, ojo, ojo. Estás de coña. Chicos, Star Drop legendario, gratis por la cara que nos acaban de soltar aquí. Cuidado, cuidado que tenemos dos. Esto sí que no... Vale, skin de Max. Uh, Max Pantera. Este está guapa. Vale, skin de Max Pantera de regalo que nos ha tocado en el último Star Drop. Como veis ahí, que el último Star Drop que nos ha salido legendario por la cara totalmente. Y otro más de regalo, chicos. Crucemos dedos. Skin de león. Gato callejero. Podría haber sido peor, chicos. No me voy a quejar que nos ha dado uno de regalo. Así que ya sabéis, like y suscribiros para que os pasen estas cosas como a mí. Os quiero, os adoro, os compro, nos vemos en el siguiente y adiós. ¡Gracias!